Hola, Raulito. ¿Cómo le vas? Eh, uy, me mataste. ¿Qué haces, Ricardo? No, no, soy yo, Cristiana, que no le está dando bola, que no le está dando bola. ¿Qué haces? Ya. Hoy a la tarde, hoy a la tarde, hoy fui para allá. Y me dijo Roberto que lo llame a la tarde. Así que tipo, 6 de la tarde más o menos lo tengo que llamar. ¿Viene mal eso, Che? No, 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 de alguna forma lo vamos a resolver, pero no tenía novedades. Dice que no, están ocupados con otros temas, que se yo, que se yo. Hoy ya me encargo, menos mal que le puse presión a la mañana. Yo le encargo, pregunto y ya te contesto a la tarde. Tengo dos temas, Raulito, si los podés hablar. Ajá. Si tenés tiempo para hablar. Tengo un caso más, que son dos hectáreas. Ajá. Y tengo, bueno, que el boludo este, o sea, la persona esta que presentó el coso, el boludo este de Tomasi, le preguntó si estaba ingresando algo por el lado de un tal Moratti o algo así. Y este loco dice, no, yo lo estoy haciendo con un amigo mío porque él no sabe con quien trabajo yo, viste. Sí, 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 o sea, mi amigo, el que está presentando esto, no sabe con quien trabajo yo. Dice, no, te presentaron conmigo, no sé si te va a salir, que se yo, una onda así le tiró. Entonces yo agarré, o sea, el tipo este, Tomasi le tiró esa onda así, viste. Como que por su lado no sabía si iba a salir, que bueno, que lo haga con él, que iba a ir todo para adelante. Y me dice, no, yo te llamo, Cristian, dice, pero bueno, yo no sé con quién trabajas vos, me dice, pero te quería preguntar. No, le digo, mirá, Moratti, le digo, es Raúl Moratti, le digo, y ese tipo, le digo, labura, o sea, no es el que trabaja conmigo, le digo. Pero ojalá yo laburara con él porque ha sacado un montón de casos, le digo, y todo, y labura re bien con total discreción, que se yo, que esto, que lo otro, le digo. El que es un pelotudo, le digo, es Tomasi. Esto fue la semana pasada. Ajá. El que es un pelotudo, es Tomasi. Le digo, tendría que averiguar quién es Tomasi, si es amigo de mi socio, que esto es el otro, que se yo. Y ahora hace un rato me llamo... Es la mano derecha de Cete, boludo. ¿Eh? Es la mano derecha de Cete. Sí, se va a salir con él. ¿Eh? Claro, se va a salir con él. Sí, se va a salir con él. Sí, se va a salir con él. Sí, se va a salir con él. Sí. Pero bueno, ¿y qué onda? Porque en realidad, o sea, igual a mí mi amigo, o sea, Gustavo, me dijo, no, viste, o sea, yo ya lo presenté por la ventanilla tuya, está todo bien, ya está. Sí, sí, bueno, pero me está escupiendo el asado ese del tema. Claro, ese del tema. No, se está escupiendo el asado. Yo me recalenté, pero no sé qué, o sea, te lo quería, yo te lo quería decir, pero hoy hablé con Gustavo y me dice, mirá, yo lo había visto por otra cosa a este, a este, ¿cómo se llama? El tipo que se me va, él, bueno, toma así, dice, y bueno, nada, un desorganizado, qué sé yo, no me contestó ni nada, qué es lo del otro. Y me tiró, o sea, las dos estaría aquí, iba a ingresar por él, me la está tirando a mí. Ajá, ajá. El tipo no se la cotizó ni nada. No, no se la cotizó ni nada, nada. Bueno. Digo, nosotros, armame un mail, pásamelo que yo te lo cotizamos y lo metemos. Yo le dije, mirá, Gustavo, nosotros, o sea, estamos, digo, tenemos un montón de laburo y, o sea, que no es exclusivamente esto, pero, o sea, si nosotros nos comprometemos con las personas, si yo te digo esto es así, va a salir, qué sé yo, viste. Sí, pero, después me traen las dudas, digo, ¿cómo estaremos? Por eso te llamé, digo, ¿cómo estaremos? Porque como no sabía nada. Sí, lo que pasa es que Tomás sí quiere hacer negocio en particular. Pero me vale, obvio que sí. Eh, no, es lo mismo que le saqué, vos le saqué, vos le sacás cinco arriba. Que se la saques vos, que se la saque él, a él no le da lo mismo. No. Yo. Ah, qué, qué tía. Eh, bueno, no, no, la pregunta era, ¿cómo estábamos? Nada más, Raulito, eso te quería preguntar. ¿Seguimos bien o estamos más o menos? No, 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 seguimos bien, no, seguimos bien. Lo que pasa es que, bueno, vamos a tener que luchar con esta competencia, pero bueno. Eh, dale, dale, Raulito. Eh, bueno, sabiendo ya, ya, estamos mejor que él, porque ya sabemos quién es, qué hace y cómo actúa, a veces. Eh, pero no te haga drama, no te haga drama. Escuchame, armame un mail, pasame bien los datos, que yo te los cotillo y vemos si los podemos sacar. Dale, a mí me está pasando, porque en realidad me llamó para decirme eso, que bueno, que en esas dos hectáreas no le había dado bola, qué sé yo, que en el otro caso se había querido meter, pero ella le, o sea, para pasártelo limpio, ¿no? Se había querido meter, pero Gustavo le dijo que yo ya lo estaba haciendo con un amigo, que, o sea, le había indicado todo como cosas, qué sé yo, y que las cosas venían bien, y que, bueno, nada, que me llamaba para decirme, bueno, que en una semana y media no le había dado bola, o en 15 días, o en 15 días no le había dado bola con esas dos hectáreas, y que, bueno, que me llamaba para pasármelas directamente a mí, son dos hectáreas ya en 4.46. ¿CRU también? Eh, sí, 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 en el área de reserva, y qué te iba a decir... Y bueno, dos hectáreas ya se puede sacar solo, no hay que esperar, porque esta media hectárea está complicadita por ese tema, nada más, y que está al otro lado, ese es el tema. No hay problema, se va a sacar solo. Ese lo sacamos al toque. Sí, el tema es el otro, el otro, él necesita sacarlo, el otro, así que te pido, por favor, que me lo siga. Dale, sí, sí. Que, bueno, o sea, que me la blanquees nada más, no nos vamos a andar diciendo una cosa por otra entre nosotros, viste. No, 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 blanqueamela, sí, porque es amigo. No, ya, 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 no, quedate tranquilo. Hasta ahora... Le daré los motivos por los cuales no se puede, y el tema es que como... Yo lo que no... Yo lo que no... Que lo frene, eso yo la verdad que no sé. ¿Que lo frene quién, Roberto? Claro, que me frene Roberto, que me haga esperar. Eh... Pero lo voy a meter presión yo, así ya... Este... Así lo que hagamos más. Dejame lo que le voy a meter. Me viene bien esto que me contaste. Lo voy a meter presión yo, para que no... De poco al auto, pues... O sea, el loco lo que quiere hacer es escupir el asado, o sea... Eh... No dijo, tengo todas las palabras, no, no, no lo hago, Moratti. Dijo, hacelo conmigo que va a salir más rápido, una cosa así, o... No, rápido. O quizás le digo del socio de mi amigo. Exacto. Tomás, sí. Es el abogado y socio de mi... Si, pero que le demoró dos semanas en concentrarlo de las dos hectáreas, que rápido le va a salir. Claro, pues se calienta, viste. O sea, se calienta, porque en realidad es guita, viste. O sea, el loco... El loco tiene... O sea, la tierra esta, las dos hectáreas, las tiene habladas y las tiene ceñadas. Pero dice, yo no voy a poner la guita si no me va a salir nada. ¿Me entendés? La guita la tiene de bolsillo, porque tiene guita, ¿me entendés? Sí. Yo por esto me pongo medio loquito, porque sé que la guita está, como te digo tú siempre. Pero... Bueno, hay que... Nada. Por eso te... Te llamaba, estoy enfermo acá en casa, me... Me... Me estoy... Comiendo el coco. Ya. No, no, está bien, está bien que me avisás, no, está perfecto. Sí, yo lo hago con Roberto esta tarde y te llamo. Dale, decile que no seas pelotudo. Dale, dale. Dale, te voy a meter toda la... toda la presión que pueda. Bueno, listo. Bueno, Roberto, ¿le dijiste que estabas laburando conmigo o no? No, no. Bueno. Bueno, no, a mí me da lo mismo. Si le querés decir en algún momento, decile, porque a mí me da exactamente lo mismo. No me calienta, al contrario. Está bien. Bueno, bueno. Por ahí ya... Después si lo podemos ir a ver los dos juntos o lo que sea, yo no tengo problema. Dale, dale. Así que... Que bueno, Raulito, dale. Ojalá puedas solucionar algo. Así le damos una respuesta a este loco y... Sí, sí. Podemos hacer las dos cosas mucho mejor. Sí, porque encima conoce otros inversionistas, viste, que tienen... Me dice, porque yo lo que quiero es captar más gente, dice, y que armemos algo copado. Ahí en 446, ¿me entendés? Claro. Y él lo que tiene, o sea, quiere meter el de él. Claro. Y hacer meter a más gente, ¿me entendés? Que lo pasarían por nosotros. Eso es lo bueno, ¿me entendés? Claro, claro. Seguro, sí. Él está pensando en él, que le revaloricen, o sea, que él va a comprar un pedazo de tierra, cinco dólares, puede decir una cosa, no tengo la menor idea, ¿me entendés? Sí. Y que los demás, haciendo emprendimiento, le revaloricen el terreno que él va a comprar, o sea, el pedazo de tierra que él va a comprar. Y todo eso tendría que pasar por nosotros. Está bien, está bien. Claro. Así que, potencialmente, estamos bien. Necesitamos... El de media hectárea, necesito que me lo vea. Así que, rompele los huevos a cosas. Y no te preocupes con los huevos yo, vos. Está bien, no hay problema. ¿Vos cómo estamos, Juli? Bien, bien. Bien, pues. Estirando. Bueno. Bueno, yo ahora no puedo, pero le demos una birrita, así charlamos un rato. Dale, dale, dale. Un abrazo, Cristian. Un abrazo, chau, chau. Yo te llamo a la tarde. Chau, chau. Dale, gracias, chau, chau.